Para la tarde del Día de los Enamorados tenemos un regalo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Porque Disney Channel prepara una tarde de San Valentín inolvidable. ¡Felicidades! Empieza la tarde con un nuevo episodio de Cosas de la Vida. ¡Oferta del Día de San Valentín! Después, la película es San Valentín Carlitos. Le doy un maratón de los episodios más románticos de Hannah Montana junto al estreno de un nuevo episodio. Y entonces nos echaremos unas risas. Te veo en el Instinct. Y acabamos con la película original Disney Channel de Chita Girls Un Mundo. ¡Feliz San Valentín! El 14 de febrero a partir de las 2 y 25 de la tarde en Disney Channel.